Todavía vas en coche de la universidad, los Nobel van en bici. Bernard Feringa, de la Universidad de Groningen, es Premio Nobel de Química 2016. George Smith, de la Universidad de Missouri, es Premio Nobel de Química 2018. Ambos han cambiado las plazas de parking con las que sus universidades pretendían homenajearles por simples aparcabicis. Cada día, George y Bernard pedalean hasta su puesto de trabajo. En la Universidad de Zaragoza hemos aceptado el reto. Estamos formalmente comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la ONU. También estamos trabajando en red con universidades de toda Europa a través de UMOB, una plataforma de intercambio y transmisión de conocimiento sobre buenas prácticas de movilidad sostenible. Estas experiencias nos han empujado a dar el siguiente paso. La elaboración del plan de movilidad para una universidad sostenible y saludable. Un plan que pretende convertirse en motor de cambio de una ciudad de la que somos una pieza fundamental. Un plan que involucra a toda la comunidad universitaria. Investigación, controles de la calidad acústica y del aire, campañas de fomento de la movilidad activa y del transporte público y compartido, revisión del acceso de la movilidad motorizada a los campus, participación y concienciación, y por supuesto, coordinación con las administraciones públicas de nuestra tierra. Un plan ambicioso que no puede funcionar sin ti. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.